Rápidamente vamos a ver ahora la retinitis. Vamos a hacer la comparación entre los otros tipos de retinitis que hemos estado hablando en los videos anteriores. Tenemos retinitis por virus del herpes simple, por HIV, por sífilis, por toxoplasma y por sistema de alovirus. La toxoplasma, esta la vamos a encontrar, puede ser curioretinitis, que se puede presentar en niños recién nacidos que tuvieron infección desde el nacimiento, o sea, sin parte del síndrome de Torch. Aquí la curioretinitis se presentaría con dolor en el ojo, disminución en la visión. Y en el fondo de ojo vamos a ver lesiones en la retina periféricas y no en patrón vascular. En la retinitis sifílica y en la de HIV, en ambas hay mucha inflamación del humor vitreo. En la de sífilis también puede haber apariencia de vidrio fundido. Y también puede haber una curioretinitis, entonces se puede presentar con disminución de la visión, con uveitis y casi siempre hay signos de meningitis, como puede ser rigidez nucal, confusión, fiebre u otros síntomas de sífilis. En la retinopatía por HIV también hay un exudado, como algo donzoso en el fondo de ojo. Es raro ver las hemorragias y ciertamente la inflamación del humor vitreo. Esto se resuelve como en semanas o meses. Y los pacientes con retinitis por herpes simple se presentan después de episodios de queratitis o conjuntivitis. Así súbitamente tiene dolor de ojo y disminución en la visión. Esto es porque la retinitis del herpes simple es una retinitis necrotizante, entonces hay necrosis central, necrosis central de la retina, o sea necrosis en la mácula, y lesiones pálidas periféricas en la retina. Esto se presenta, puede ser en pacientes inmunocomprometidos. De hecho, no nada más puede haber infección en la retina, también puede haber infección en la córnea o así. La infección en la córnea es la causa más común de ceguera en personas de Estados Unidos. Y la retinitis por sistema de alovirus se presenta con disminución en la visión, flotadores, fotopsia. Fotopsia es el que ve como flashes de luz. Y en el fondo de ojo vamos a ver lesiones granulares, como con algodón, como más o menos así despojadas, amarillas, amarillas. Al alrededor del vaso, entonces digamos que hay un vaso retinal, y alrededor de ese vaso están las lesiones granulares, las lesiones amarillas, y muy importante, hay hemorragias. Las hemorragias distinguen mucho a la retinitis de sistema de alovirus con las otras retinitis. Entonces, aquí otra de las cosas es la retinitis necrotizante puede ser o por herpes simple o por virus citomegalovirus, pero eso rápidamente puede, aparte de la visión, pérdida de la visión súbita, también puede hacer desprendimiento de la retina. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. El tratamiento aquí es valanciclovir, si el paciente no está tomando antirretrovirales, hay que dárselos dos semanas después, más o menos, del tratamiento para citomegalovirus.